Un año antes de su muerte, Frank Kafka vivió una experiencia insólita. Paseando por el parque Steglich en Berlín, encontró a una niña llorando desconsolada porque había perdido a su muñeca. Kafka se ofreció a ayudar a buscarla, pero no apareció. Pero entonces Frank le contó a la niña que su muñeca no se había perdido, sino que estaba viajando alrededor del mundo y le explicó que él era un cartero de muñecas especializado en llevar las cartas de las muñecas viajeras del mundo. La niña le pidió que si recibía alguna de su muñeca, se la llevara y durante tres semanas Kafka le llevó las cartas escritas por la muñeca viajera. Por favor, no llores, he salido debido de viaje para ver el mundo. Te voy a escribir todas mis aventuras. Cuando él y la niña se reunían, le leía estas misivas, cuidadosamente compuestas con miles de aventuras imaginarias sobre la muñeca, cuyos viajes por el mundo evocaban a los desfileas Foch. La niña se consoló con la idea de que su amiguita estuviera viviendo tantas y tan variadas experiencias. Pasadas unas semanas, Kafka le regaló una muñeca nueva a la pequeña. Ella, obviamente, la veía diferente a la suya, pero una carta junta le explicó la razón de su cambio. Querida amiga, mis viajes me han cambiado. Muchos años más tarde, la niña encontró una carta metida en una grieta desapercibida dentro de la muñeca. Decía lo siguiente. Cada cosa que amas es muy probable que la pierdas, pero al final el amor volverá de una forma diferente. decidió lacera. Decía lo siguiente. ¿Qué opinás? No, no creo que la